La hermana divina, bellísima, fina, para asegurarse los cinco dominados Quienes aplausos para los delgados Y que sepan que lo adoro, Lorena Mirá que bonitos coros Tengo que ir a ti, ir a ti, ir a ti Pero hay cinco minutos desde ahora No pienso que no tengo nada más que hacer Y si te está dudando es pura cortecía Voy a hacerte lo que a nadie le haré No importa lo que pienses, te agradeceré Y aunque en quien me haga salvo de perder Prefiero ganar un salto a lo desconocido Y no mi santo y divino, me voy a vivir ¡Eh! 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 ¡ Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Anda, Lucia, andas, todo es tarde Yo no es como yo, es como un buen tempo Lo que le pasa Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí No me dejaste Como un recuerdo sin osor El amor no va sino va a gozar Que el amor no eres tú